Buenas noches a todos. Comenzamos la conferencia de prensa. Profesor Ariel Juan, primera pregunta. Hernán Reyes, Radio ADN. ¿Tendría que activar su micrófono, Hernán, por favor? Continuamos con Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Bueno, preguntarle en primer lugar el análisis que hace de este partido. ¿Cuáles cree usted que han sido las falencias de la Universidad Católica para no poder haber conseguido el triunfo ya en este quinto partido consecutivo? Buenas tardes. Bueno, creo que hoy de todos los partidos, creo que hoy en el balance perdimos bien. En los partidos anteriores, por ahí cuando perdimos merecíamos más y cuando empatamos también merecíamos más. Y dejamos pasar algunas oportunidades y hoy la verdad que perdimos bien. En el análisis del partido nos costó hacer pie en los primeros minutos. Después creo que controlamos el juego durante 15, 20 minutos. Tuvimos algunas situaciones claras de gol. Y creo yo que ahí hubiera sido otro partido, pero no las pudimos capitalizar. Y ellos capitalizaron las oportunidades que tuvieron y justificaron el triunfo a lo largo del partido. Así que hoy perdimos bien. Continuamos con Marco Escobar, de TV Sport. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ariel, le ha tocado una seguida de partidos en donde, está claro, no ha tenido a sus jugadores titulares. Tuvieron lesiones complicadas, el caso de Puch, el caso de Diego Buenanotte. Y ahora por las tarjetas amarillas no pudo tener a Ignacio Saavedra en el medio terreno. ¿Le resta mucho no tener a ese tipo de jugadores que han sido fundamentales en la campaña de este año? Y sobre todo en esta fecha no haber tenido a Ignacio Saavedra por el medio terreno, por lo que hace Católica con la primera salida. A ver, la verdad que todos creo que somos conscientes de que en la seguidilla de partidos, antes de que termine el año, perdimos muchísimos futbolistas. Que nos está costando poder ensamblarnos sin ellos, que estamos haciendo todo lo posible, todos los chicos que juegan y nosotros como cuerpo técnico para que el equipo mejore. Y hoy la buena noticia, dentro de lo que es el resultado, Lescano solamente se acalambró y pudo jugar en una cancha que estaba muy pesada. Después del desgarro que tuvo, los gemelos, se acalambró los gemelos. Marcelino también terminó acalambrado, porque tuvieron muy poca continuidad en los últimos meses. Y cuesta jugar 90 minutos en una cancha tan pesada. Así que es positivo que ninguno de los dos se haya vuelto a sentir. San Pedro jugó con un golpe en el gemelo del partido anterior, un golpe bastante importante, por suerte pudo terminar el partido. Valver, creo que con la sobrecarga que viene arrastrando en los isquios. Y Tomás, que obviamente no estaba para jugar 90 minutos, y mucho menos en cómo estaba la cancha, hoy pudo sumar un rato en el segundo tiempo y terminó bien. Así que dentro de lo negativo del resultado, rescato que estamos recuperando futbolistas que para nosotros son importantes y que van a volver a contribuir al reacomodamiento del equipo. Y bueno, seguir con los juveniles que hoy terminamos en cancha con Aravena, con Montes, con Tapia. Y son chicos que están haciendo un esfuerzo muy grande para estar a la altura de sus primeros partidos en primera división. Así que rescato todo ese esfuerzo que han hecho, pero reconozco que hoy hemos sido superados por el rival y perdimos bien. Gracias, Ariel. Éxito. No, gracias a vos. Nicolás Ramírez y Esfiel. ¿Qué tal, Ariel? ¿Me escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, muy bien. Qué bueno. Ariel, usted lo decía ahora recientemente que estaba recuperando jugadores importantes, pero que lógicamente los va llevando a poco, también entendiendo cómo estaban las condiciones de la cancha hoy, un poco más pesada, como usted ahí señalaba. Le quedan tres partidos que van a ser finales fundamentales y la primera vez este día viernes que viene Antedeportes es la Serena. Para ese compromiso, ¿podría regresar Juan Fuentes, uno que viene entrenando ya de manera diferenciada hace bastante tiempo? Y si para los otros tres, ¿qué quedan? ¿Podríamos ver a José Pedro Fuenzalida, Weston Puch? Muchas gracias. Bueno, en realidad ahora nos quedan tres partidos, ¿no? La Serena, Calera y Unidad de Conce, ¿no? Así que la idea es que Edson, que el Chapa y que Juan puedan acomodarse físicamente y de las lesiones que están recuperándose y puedan ser en alguno de estos tres partidos de entrada de la partida del equipo, ¿no? Y ya con el escano, con unos cuantos minutos encima para el próximo partido y bueno, y Tomás con algunos minutos que hizo hoy que bueno, que vamos recuperando los soldados para el tramo final del campeonato, ¿no? Nicolás Muñoz, Radio Agricultura Ariel, ¿cómo está? Buenas noches, estamos en vivo por Radio Agricultura. ¿La sensación que le queda del equipo en lo futbolístico? ¿Usted siente que en las últimas tres fechas le va a alcanzar para lograr el objetivo del tricampeonato? ¿Lo ve cercano o cree que está en riesgo? No, no, creo que estamos todavía con las chances intactas y en la medida que podamos ir recomponiendo un poco la estructura original del equipo el equipo va a estar cada vez más sólido. Vuelvo a insistirte, no me quiero dejar llevar por la emocionalidad de los resultados los resultados no han sido buenos para nosotros desde Vélez hasta acá pero lamentablemente hubo partidos que merecimos ganar y no los ganamos y los empatamos algunos que merecimos empatar lo perdimos y hoy yo creo que la verdad que el resultado está bien y por suerte aún con esas situaciones tenemos las chances intactas y creo que excepto en el partido de hoy de toda esa cadena de partidos donde no conseguimos los resultados que deseábamos hoy creo que el equipo rival fue mejor que nosotros y en los otros partidos no así que las chances nuestras insisto están intactas no solamente desde lo numérico sino sobre todo desde el contenido de los partidos insisto, hoy perdimos bien pero en el balance de los partidos después de quedar afuera de la Copa Sudamericana hasta acá y que hemos jugado muchísimos partidos yo creo que siempre merecimos más que los rivales y siempre jugamos mejor que los rivales hoy creo que fue un día donde no tuvimos la posesión de la pelota como habitualmente nosotros la tenemos y en todos esos partidos a que hago referencia tuvimos algunas situaciones de gol en el primer tiempo pero en el segundo tiempo nos costó mucho crear situaciones de gol así que yo creo que por ese motivo en un balance objetivo y con datos de contenido de posesión, de tiros a largo y demás hoy perdimos bien Última pregunta, Felipe Elguín, Radio Portales Muy buenas noches Ariel gusto en saludarlo estamos en vivo para Estadion Portales preguntarle de estas tres finales que le van quedando ¿siente que el partido más importante es ante Unión La Calera? muchas gracias no, claramente no yo creo que los tres partidos son muy importantes y la primera final es la semana que viene con la Serena así que hay que ir partido a partido y no verlo como tres partidos juntos cada equipo y cada partido ofrece un nivel de dificultad y a cada partido nosotros llegamos de una manera diferente entonces insisto en lo que le dije a tu compañero llegamos con las chances intactas tenemos que mejorar mucho lo que hicimos hoy pero lo podemos hacer porque lo veníamos haciendo aún sin conseguir los resultados que nosotros deseábamos entonces hay que aferrarse a lo que el equipo hace bien y seguir corrigiendo las cosas que el equipo no está haciendo bien y sobre todo también recuperar a muchos de los futbolistas que nos llevaron a una campaña casi perfecta hasta que lamentablemente muchos de ellos tuvieron que dejar el equipo por lesiones así que ya los juveniles van sumando más experiencia y los grandes que eran la base del equipo están cerca ya de volver hay uno por ahí para el próximo partido y entre todos vamos a sacar esto adelante Finalizamos la conferencia Muchas gracias a todos ¡Vamos, vamos los cruzados! ¡Yo te sigo a todos lados! ¡Porque eres un sentimiento militar!